Este paso que estamos dando supone que Huelva se iguala a ciudades como Jaén o como Cádiz, que llevábamos ya tres años con un proyecto parecido, con una idea y un concepto de ciudad de la justicia parecida a la de Huelva. Huelva, como os digo, prácticamente se incorporó el pasado mes de abril a esa carrera y yo creo que precisamente por ese coste de oportunidad, por ese valor que tiene Huelva en este momento, ha hecho que una empresa que ya estaba vinculada a esta ciudad, a esta provincia, Cointer, que está dentro del grupo Azvi, haya hecho una apuesta tan potente, tan importante como esta. Desde el punto de vista arquitectónico, si han tenido oportunidad de ver las imágenes, pues estamos hablando de un edificio de una potencia enorme, que va a ser un motor, una atracción para el desarrollo de todo el ensanche de Huelva y que va a hacer que se abra una nueva etapa en el crecimiento de la ciudad, que tiene que ir de la mano de grandes equipamientos públicos y este va a ser uno de ellos. Un edificio icónico que va a marcar su sello en la ciudad y que reúne esos requisitos que nos habíamos planteado.